Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a IG. Soy Diego Morín y hoy tenemos una nueva sesión de Café con un Trader. En este caso estamos con Juan Ignacio Marrón, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF, también con esa especialidad de Dirección Financiera. También tiene el Diploma de Estudios Avanzados previo a su tesis doctoral y siempre ha estado vinculado al mercado de derivados, con gestión de carteras y, bueno, lo que es un poco los mercados financieros de manera general. También ha sido profesor titular de Dirección Estratégica durante siete años en la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas en el Centro de Estudios Ramón Arece. Y bueno, sin más dilación, vamos ya a tener por aquí a Juan Ignacio. Juan Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Diego. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? Bueno, creo que no se me ha quedado nada en el tintero, pero bueno, cuéntanos a toda la audiencia de IG y a todos aquellos que no estén suscritos, que aprovecho para comunicarles que se suscriban al canal para tener este tipo de contenido. Bueno, ¿quién es Juan Ignacio Marrón? Pues soy yo. Bueno, mi carrera de alguna forma se ha vinculado siempre mucho al mundo de la valoración, a la parte muy económica, muy de qué hay por detrás en los negocios. Y es verdad que yo he sido asesor durante más de 20 años en distintos ámbitos de la economía, pero siempre vinculado al asesoramiento a empresas. Pues al principio, pues más vinculado al mundo del comercio exterior, de la financiación internacional, de la financiación de proyectos. Y después, pues en una Big Four, como asesor de precios de transferencia, donde, bueno, pues hacíamos todo tipo de asesoramiento vinculado a las operaciones intragrupo que se realizaban en todos los grupos multinacionales. Y eso, pues es verdad que te da una visión pues muy amplia de cómo funcionan por las relaciones internacionales, de cómo se apoyan en los mercados financieros, de cómo valorar una compañía, de cómo valorar un proyecto, de cómo valorar un determinado activo, intangible, no intangible, transacciones en particular. Es decir, es un mundo muy amplio, pero es muy bonito. Y al final todo tiene un apoyo sin duda en todos los mercados financieros. Por lo cual, pues es verdad que al final, pues toda mi carrera ha estado siempre muy relacionada con la evolución de los mercados y me obligaba a estar muy al día de lo que estaba ocurriendo en cada momento. Bueno, bastante interesante. Y ¿dónde pueden encontrarte todos nuestros oyentes? No sé, ¿dónde podrían? Pues no sé si canal de Telegram, YouTube, si puedes explicarnos un poquito más sobre ello. Sí, bueno, mira, desde hace poco más de dos meses hemos lanzado un canal de Telegram. Se llama Inversores Institucionales y un canal de YouTube donde colgamos todos los lunes un vídeo de actualización de lo que llamamos niveles institucionales, que es el resultado de uno de los modelos que hemos ido desarrollando. Desde hace tres años hemos puesto en marcha un proyecto de trading, pero no solo de trading, sino de análisis económico, pero siempre desde una perspectiva 100% cuantitativa. Entonces hemos desarrollado modelos que nos ayudan a entender desde cómo puede evolucionar la volatilidad en un determinado contexto económico a, por ejemplo, cómo es el posicionamiento de los inversores institucionales en un determinado activo y cómo eso puede determinar si estamos en un régimen con una propensión más alcista o más bajista en un determinado activo y cómo eso va cambiándolo a lo largo del tiempo. O yo qué sé, pues modelos relacionados con el oro, por ejemplo, y cómo el oro, en qué condiciones puede estar haciendo lo mejor o puede estar haciendo lo peor. Bueno, pues son modelos que hemos ido desarrollando y que vamos implementando de forma práctica y que estamos compartiendo con todos los usuarios que tenemos en Telegram. Acabamos de superar la cifra de 500 personas. Y en YouTube, que somos ya más de 2.500 más o menos los que están por ahí. Y luego, pues todas las semanas suelo publicar una visión más macro, una visión más de levantar un poquito más la vista y no centrarnos en el día a día en Investing y en Rankia, en esas dos páginas suelo publicar. Perfecto. Pues te voy a lanzar la primera pregunta y es una temática que acabas de mencionar ahora mismo y que creo que está acaparando, ¿no? Todas las miradas. Fue en el año 2022 y creo que ha comenzado de esta manera también el 2023. Y es, ¿qué visión macroeconómica tienen, bueno, en este caso tienes y desde inversores institucionales para estos primeros, podríamos decir primer semestre del 2023? Porque creo, desde mi punto de vista, que vamos a tener como dos periodos, ¿no? ¿Qué visión tienen ustedes? Bueno, pues fíjate, los modelos, lo que nos están diciendo, echamos un poquito, si quieres, la vista atrás al 2022 para contestarte el 2023. Y te lo digo por lo siguiente. Al final todo lo basamos en nuestros modelos y evidentemente los alimentamos con información que va publicándose de cada una de las variables macro que vamos siguiendo. En el 2021, en finales del 2021, decíamos, cuidado porque puede que nos encontremos con una recesión, al menos de tipo técnico, en 2022. Y eso lo vinculábamos a aspectos relacionados con mercado laboral, aspectos relacionados incluso desde un punto de vista, bueno, fundamentalmente laboral y de la participación laboral en el mercado americano. Siempre nos solemos centrar más en el mercado americano porque es el que más información y de más calidad podemos encontrar de cara a construir modelos que tengan suficiente fiabilidad. Y efectivamente, al final ocurrió. Nos encontramos con dos trimestres y recuerdas negativos. ¿Y qué es lo que decía a partir de entonces nuestros modelos? Pues todavía pueden peorar un poco más. Es decir, a pesar de que la segunda mitad del 2022 supuso una aceleración, una mejora del crecimiento económico en Estados Unidos, y de hecho ahora estamos con un crecimiento todavía más alto que en el último trimestre. Lo que están diciendo los modelos es que nos podemos encontrar de nuevo con una recesión. Una recesión que puede ser una recesión técnica de dos trimestres consecutivos negativo, pero que podría convertirse en algo más serio. Y eso al final, pues fíjate que esas son las conclusiones de nuestros modelos, pues parece que están en línea también con otras referencias que se utilizan de forma más habitual. Yo qué sé, la curva de rendimientos en Estados Unidos. Y vemos como el 73% de la curva de rendimientos a día de hoy está invertida. Y es muy curioso porque hace tan solo un año no estaba invertida en ningún porcentaje. Es al 0%. Se ha producido en los últimos nueve meses, seis meses en particular, y se ha grabado en los últimos tres. Y eso lo que quiere decir es que en la medida en que se está grabando, y de hecho la semana pasada estábamos en el mayor nivel de inversión, no solo en porcentaje, sino en el diferencial entre el dos años y el diez años, o si utilizamos el diferencial del T-Note a diez años y del tres meses, estamos en los mínimos de los últimos 35 años. Y eso es mucho decir. Es decir, los mercados están descontando que viene una recesión, los mercados de deuda. Generalmente ha sido suficiente como para que se produzca una recesión. Es verdad que las estadísticas dicen que sí, que es muy probable que se vaya a producir, pero probablemente no es condición suficiente. Lo que estamos viendo también es que hay otros indicadores, uno de los últimos que ha salido, el ISM de servicios, estamos hablando de la economía americana, el 80% se basa en sector servicios y acaba de entrar en contracción. Bueno, pues otro indicador más que nos viene a decir, las cosas se están parando. El Leading Economic Index de Conference Board también está ya marcando recesión. Es decir, todo nos indica que vamos a esa dirección. Hasta ahora lo que está salvando los papeles de la economía americana es el consumo. Ha estado aguantando muy bien en todo el 2022. De hecho, es lo que ha salvado de alguna forma las perspectivas económicas en 2022. Pero probablemente es el siren de paso. Es decir, lo que nos vamos a encontrar es que muy probablemente el consumo empiece a deteriorarse y que eso lleve consigo una caída del crecimiento económico y, por lo tanto, que podamos entrar en recesión. Si eso es así, lo que vamos a ver es una contracción de los beneficios empresariales. Y esos beneficios empresariales suelen tener una correlación muy alta con la evolución de la bolsa. De hecho, uno de los modelos que hemos construido y que además hemos publicado las conclusiones tanto en Rankia como en Investing, en LinkedIn también publicamos muchos de los contenidos que vamos haciendo. Pues lo que viene a decir precisamente es que cuando, en lugar de los beneficios empresariales, tienes en cuenta los beneficios empresariales ajustados por la inflación, que es la segunda variable más relevante, ahí te das cuenta que los máximos en los beneficios empresariales se hicieron en mayo del 2021. Y fíjate que en 2022 han estado cayendo esos beneficios. Y coincide con esa ralentización de la economía hasta llegar a una recesión técnica. Y ahora mismo se ha producido una cierta mejora en esos beneficios empresariales, pero en el caso de que se cumpla efectivamente esas previsiones del mercado de deuda, de una ralentización a continuación del mundo de los servicios, del sector de los servicios, como estamos diciendo, pues muy probablemente esos beneficios empresariales vuelvan a caer. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Pero, de nuevo, las perspectivas de momento no son quizás las mejores. Y sobre todo que la sensación del inversor, aunque hayamos arrancado creo que este 2023 con una euforia, con cierta euforia un poquito mayor, hay que tener, pues como me gusta decir a mí, los pies de plomo. Y sin irnos mucho, bueno, sobre todo por esas métricas con las que trabajan ustedes, a mí me gustaría saber la influencia. Yo creo que esto, cualquier tipo de inversor o traders que estén empezando, siempre se fijan, ¿no?, en esas palabras mágicas, como digo yo, que son los inversores institucionales. ¿Qué tipo de influencia tienen estos actores en el mercado? Pues tienen mucha influencia. Los podemos llamar inversores institucionales, los podemos llamar manos fuertes. Algunos lo llaman, en lugar de influencia, lo llaman manipulación. Bueno, yo prefiero entrar en la parte 100% objetiva. Y es en lo que se basa el proyecto que estamos haciendo, que es un proyecto cuantitativo y, por lo tanto, la subjetividad la tenemos que dejar siempre al margen en la medida de las posibilidades. Casi puede al 100%, pero desde luego el objetivo es ser lo más objetivos, nunca mejor dicho que ahora. Entonces, precisamente por eso analizamos cuál es la influencia que tienen este tipo de inversores. Pero primero hay que saber qué son los inversores institucionales antes de poder después pasar a tratar de medir cuál es la influencia que tienen. Pero los inversores institucionales, al final, ¿quiénes son? Bueno, pues todos aquellos actores que están moviendo unas cantidades de dinero muy grandes y que se concentran al final en grandes fondos de pensiones, grandes fondos de inversión, las grandes gestoras, en definitiva, que al final determinan cuál es la estrategia de inversión de determinados fondos que a su vez mueven unas cantidades ingentes de dinero. Entonces, ahí la parte de manipulación o no manipulación se la dejamos a cada uno que piense lo que quiera. Lo que sí vemos es que efectivamente hay una influencia muy grande en el precio. Y al final eso lo hacemos, por ejemplo, todas las semanas hacemos un seguimiento de cuáles son los flujos netos de entrada o de salida de dinero en el mercado. Es decir, si la gente está interesada en invertir su dinero en renta variable, lo normal es que eso se traduzca en una cantidad dedicada o destinada a fondos de inversión con un peso en renta variable elevado. Y al final eso se traduce en que el gestor que está gestionando ese fondo tiene que comprar títulos que, por lo tanto, termina arrastrando, porque los volúmenes son muy elevados, el precio al alza. Pero también sucede lo contrario y es que cuando evidentemente sale dinero de la renta variable, pues nos encontramos con que es más fácil que los precios puedan caer porque hay una mayor vulnerabilidad del mercado. Es decir, hay menos soporte, hay menos apoyo y, por lo tanto, es más normal que pueda caer. Esto que estoy diciendo, en el fondo, es de perorullo. Y es lo que hay por detrás de todo el mercado, que es un mercado de oferta y demanda. El problema es medir de verdad esa influencia y el problema es saber cuándo están entrando estos inversores. Entonces, ahí, por ejemplo, yo creo que hay dos grandes enfoques. Nosotros lo dividimos en dos grandes enfoques. El enfoque interpretativo y el enfoque objetivo. El enfoque interpretativo se basa en, por ejemplo, en descubrir a partir de indicadores, a partir de, por ejemplo, el volumen, a partir de otras métricas, incluso algún indicador, ya digo, que hay por ahí. Intentar descubrir cuándo está entrando un determinado o determinados inversores institucionales en un determinado activo. Pero realmente, ahí no sabes si están entrando comprando, si están vendiendo, si de verdad son ellos los que están por detrás. Es decir, es una interpretación subjetiva de esa actuación. Nosotros lo que buscamos es una interpretación lo más objetiva posible, es decir, un enfoque objetivo. Al final, lo que hacemos, ¿qué es? Bueno, pues irnos directamente a la fuente de la información más fiable, que es la de los propios reguladores. Es decir, al final, todos estos inversores tienen que reportar su actividad. Como tienen que reportar su actividad, están dejando un rastro objetivo. Y ese rastro objetivo, es decir, esa pista, que no solo es una pista, sino que es la realidad de lo que están haciendo, nosotros lo que hacemos es convertirlo a números. Lo convertimos a cuál es la zona de precio en la que está posicionada este tipo de actores, estos agentes, estos inversores, estos institucionales. Por lo tanto, al final, lo que estamos viendo es cuándo pueden entrar en pérdidas, a partir de qué nivel, si se pierde un determinado precio, entran en pérdidas, por lo tanto, pueden empezar a vender sus posiciones para tratar de minorar esas pérdidas, pero a lo mejor nos encontramos con que están asumiendo pérdidas, pero siguen apostando por el propio mercado y siguen comprando. Y, por lo tanto, están soportando el precio y el precio no cae. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, que es ir a la base de lo que hay por detrás del mercado, eso es en lo que nosotros nos centramos. No nos centramos en, ya digo, en hacer interpretaciones subjetivas de cuándo y por qué están haciendo cada uno una cosa que muchas veces, además, es incoherente en el tiempo. Y ahora, aprovecho sobre todo esta pregunta, estos primeros 17 días, más o menos, ¿nos puedes hacer un breve resumen donde se están moviendo un poquito más estos institucionales o todavía no están dejando mucho rastro? Sí, bueno, lo más curioso, de hecho, todos los lunes en los vídeos que hacemos de actualización de niveles institucionales, o sea, nosotros compartimos tres niveles en particular. Compartimos el nivel de los market makers, que tienen una influencia enorme y ahora, si quieres, entramos a ver por qué tienen esa influencia y por qué deberíamos siempre tener en cuenta lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y el nivel, lo que llamamos el nivel institucional inferior y superior. Estos tres niveles los compartimos todos los lunes en los vídeos que hacemos. Bueno, pues, lo que vemos y lo hemos ido comentando en estos vídeos, es que el posicionamiento más claro de los institucionales se ha hecho justo antes de finalizar el año, la semana previa a finalizar el año. Las dos primeras semanas han sido más tranquilas y ahora es cuando entramos en una actividad un poquito mayor. Y es lo que estamos viendo. Bueno, pues, fundamentalmente, que tanto en Dow Jones como en S&P 500, en particular, por ir a índices americanos sobre los que calculamos este tipo de niveles, ellos están posicionados largos y además están esperando que se produzcan subidas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues, que en el Nasdaq, por ejemplo, están cortos desde el mes de septiembre. Y además les ha salido bastante bien la jugada. Están ganando con esos cortos, pues, más de un 9% más o menos. Es decir, están apostando por valores más tipo value y están posicionados en contra de growth. Fíjate que el posicionamiento que nosotros tenemos en cuenta es fundamentalmente del mercado de derivados, no tanto del mercado. Y, por lo tanto, tenemos muy en cuenta las coberturas que ellos están haciendo, no solo el posicionamiento que tienen en contado. Entonces, ese posicionamiento en derivados da muchísima información, muchísima información. Y utilizándola de forma adecuada, pues, te ayuda a estar generalmente del lado más acertado, en el que tienes más probabilidades de ser rentable o, al final, de tener éxito en la operación. No te garantiza nada, evidentemente, pero, desde luego, es una ayuda y es un complemento para estar del lado correcto del mercado. Y, ahora mismo, están posicionados largos en Dow Jones y en Desampi. Lo que ha sucedido esta última semana es que, sobre todo en el caso del Dow Jones, ha subido de forma muy considerable tanto el nivel institucional superior como el nivel de los market makers. Y, de hecho, mira, te lo puedo decir ahora mismo, está en 33.576. Y ha subido, pues, más de 500 puntos en el Dow Jones en la última semana. Y eso lo que quiere decir es que, en caso de que perdiera los 33.576, ahora está en 34.200, más o menos, entraría en régimen bajista. Es decir, empezarían a perder dinero en una buena parte de las posiciones que tienen. Y eso hace, bueno, pues, que ese nivel debamos vigilarlo, bueno, pues, de forma muy constante para evitar posibles problemas. Pues, bastante curioso, ¿no? Porque, bueno, la gente, o sobre todo, ¿no? En torno a mi entorno, ¿por qué están subiendo a los mercados? En esto, pues, normalmente no en este inicio, cuando se espera recesión, etcétera, etcétera. Pero, bueno, es bastante. Les dejaré, sobre todo, tu canal de YouTube y tu Telegram para que estén al tanto. Y, sobre todo, a mí me gustaría, pues, sobre todo saber cómo discrimina, ¿no? Un poco de manera eficiente ese régimen de mercado alcista o bajista desde inversores institucionales. Bueno, fíjate, los tres niveles tienen, digamos, se dividen en dos. Por un lado, el nivel de los market makers. Mira, perfecto. Si compartes esa información, estupendo. Está, por un lado, el nivel de los market makers y el nivel de institucional inferior y superior. Eso que tienes ahora mismo marcado, que es la variación media, es la variación media histórica en el rango de fechas que aparece justo a la izquierda. Es decir, en el Shampi, pues, es desde marzo del 2016 hasta enero del 2023. Las tablas más actualizadas que tenemos. Y eso lo que quiere decir es que el S&P 500 se ha estado subiendo de media desde marzo del 16 a enero del 23 al día un 0,018%. Lo que pasa es que cuando tenemos en cuenta el nivel de los market makers y dividimos el mercado entre cuando estás por encima del nivel de los market makers y cuando estás por debajo del nivel de los market makers, lo que vemos es, si le das a continuación, veremos que hay dos columnas que nos marcan precisamente esto. Cuando el nivel de los market, cuando la cotización está por debajo del nivel de los market makers, la variación media diaria que ha experimentado el S&P 500 en ese periodo entre marzo del 16 a enero del 23 es de un menos 0,25%. En cambio, cuando está cotizando por encima del nivel de los market makers, en lugar de subir un 0,018%, que es muy poquito, sube un ritmo del 0,11%. Es decir, casi, bueno, cinco veces más. Bueno, bastante más de cinco veces más. Pero es que eso mismo sucede en todos los activos que estamos viendo. Entonces, eso al final lo que nos ayuda es a determinar o a demostrar que efectivamente el nivel de los market makers tiene una influencia muy alta en la cotización de los activos. Pero fíjate que no solo eso, porque aparecen dos columnas más, aquí aparece NII y otra NIS, es el nivel institucional inferior y el superior. Y fíjate que es muy curioso porque esos son los niveles, el nivel institucional inferior es el nivel en el que el apoyo comprador de los institucionales es del 0%. Y el nivel institucional superior determina un nivel de apoyo comprador del 100%. Esa es de alguna forma la definición de esos niveles. Bueno, pues, ¿qué es lo que vemos? Que cuando la cotización de un activo cae por debajo del nivel institucional inferior, lo estamos viendo justo en la columna de la derecha de la variación media diaria que estábamos viendo, curiosamente, ¿qué ocurre? Pues que cae el S&P a un ritmo del 0,49%. Es decir, se aceleran las caídas. ¿Por qué? Porque no hay apoyo comprador. Claro. En cambio, cuando sube por encima del nivel institucional superior, lo que vemos es que también se aceleran las subidas porque el apoyo es del 100%. Hay mucha confianza, está todo el mundo comprando, los gestores están apoyando las compras y generalmente es cuando se reciben más dinero en efectivo, más flujos netos de efectivo en la renta variable. Entonces, todo al final tiene un reflejo, es cuánto dinero entra, dónde se destina y el que decide de dónde se destina, ese dinero, sobre todo cuando estamos hablando de sociedades de inversión colectiva y de fondos de inversión en definitiva, es el gestor. Y el gestor tiene mucho que decir, por lo tanto. Entonces, ya no es solo dónde coloca el dinero en el fondo, sino cómo se distribuye ese dinero pero que ha invertido el inversor en un determinado fondo, cómo el gestor lo distribuye entre los distintos activos. Y esto es lo que estamos viendo. Y sobre todo, o sea, por cerrar un poco el tema, ¿se acelera mucho más rápido las caídas que los ascensos? En este caso, ¿no? O sea, sobre todo, básicamente, puede ser también por aspectos de pánico o sobre todo por oferta y demanda, como bien nos estabas explicando. Depende de los activos, pero es verdad lo que dices. Y es más, hay un dicho que dice que el mercado sube en escalera y baja en ascensor. Sí, por eso lo decía. Por eso de alguna forma viene a demostrar que efectivamente es así. Se producen las caídas porque hay menos apoyo institucional, que son los que, en definitiva, pueden ayudar a formar determinados suelos o determinados techos a partir de todo el volumen que mueven. Desde luego, si tú o yo, nos ponemos con nuestro patrimonio, desde luego, si es mío, pues a intentar luchar contra estos grandes fondos, pues no tengo nada que hacer. Entonces, al final, ellos tienen mucho que decir y por eso yo creo que es muy importante seguirles. Fíjate, en las caídas lo que vemos es que efectivamente suelen ser más rápidas que las subidas, pero ocurre también el efecto contrario y me explico. Decíamos antes que cuando se rompe a la baja el nivel institucional inferior, las caídas se aceleran y lo estábamos viendo en esa etapa. Pero también se acelera las subidas cuando el nivel institucional inferior se rompe al alfa. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque pasan de tener un apoyo comprador del 0% al 5, al 10, al 15, al 20, es decir, están apoyando la subida. Por lo tanto, cuando se rompe a la baja o al alfa los niveles institucionales inferior o superior, se producen aceleraciones en los movimientos. Y eso se ha visto, por ejemplo, de una forma magnífica, por ejemplo, en las criptos esta última semana, pues es lo más llamativo, pero es que lo tenemos en todos los activos. Si veis los vídeos que subimos todas las semanas, veréis cómo se va cumpliendo efectivamente esa aceleración en el precio. Bueno, pero fíjate, en el caso de Bitcoin, te lo digo en particular para que lo tengas por aquí, pues lo que ha sucedido es que al romper el nivel institucional inferior, que estaba en 17.683, ha tenido una subida del 19%. Y esto se produjo, esta ruptura se hizo el 12 de enero. Es decir, hace nada. Sí, hace prácticamente el jueves pasado, si no me equivoco, de fecha. Efectivamente. Entonces, al final, eso lo que nos está diciendo es esa rapidez con la que ahora, con la que estos movimientos se producen. Pero esto es un ejemplo, pero como está ahí, muchos sí se puede ver de forma continua en la información que vamos compartiendo. En YouTube es la forma más gráfica de verlo, pero desde luego en el canal de Telegram compartimos esa misma información. De hecho, la actualizamos de forma diaria en lugar de semanal. Todos los días la actualización del mercado. Y bueno, pues al final pretende ser no un sistema de trading ni un sistema de recomendaciones a los señales. No damos recomendaciones ni señales a nadie, sino compartimos la información que generamos con nuestros modelos para que los usuarios lo complementen con sus metodologías. Algunos, por ejemplo, lo utilizan con un sistema vinculado a Volume Profile. Bueno, pues fantástico. Pues se utiliza en Volume Profile y los niveles que estamos utilizando, que estamos compartiendo, pues para validar si la operación debe realizarse o no. Y lo están haciendo con éxito. Bueno, fantástico. Todo vale. Sí, al final yo creo que todo eso es. O sea, yo creo que al final el mercado no existe el 100% de todo, Al final yo creo que todo tiene que ser o utilizarse de una manera complementaria y en base a la estrategia en la que cada uno también se vaya sintiendo cómodo, ¿no? Así que desde IGE, Juan Ignacio, para nosotros ha sido, pues, un placer tenerte por aquí. Ya, pues, nos encargaremos sobre todo de que, bueno, estar pendientes de ese canal que se llama Inversores Institucionales, también el canal de Telegram. Así que, como siempre, que tengas un feliz día y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación y nada, como siempre, que tengáis buena semana y buenas inversiones. Bueno, pues, nos vemos pronto y ya para todos, para finalizar, no se olviden de suscribirse al canal para tener este tipo de informaciones y desearles que tengan una feliz semana. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!